¿Qué hiciste? ¿Scríbete como los Beatles y dices que eres más grande que Jesús? Todo el tiempo. Fue el título de nuestro segundo álbum. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y al día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los mayores escándalos en la historia del rock. ¿Sabías de inmediatamente no haber cortado? Bueno, he cortado unos huevos muy raros en la calle, ¿sabes? Para esta lista, veremos las controversias más notables de la historia del género, ¿Cuál es tu momento favorito del rock and roll en la historia? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Las caderas de Elvis no mienten. Es difícil imaginar cuánto ha cambiado la visión del rock and roll desde los años 50. Uno de los mayores desafíos a la percepción de la música rock fue el de Elvis Presley. Conocido en su momento como el rey del rock and roll, Elvis acaparaba la atención de millones de fans. Sin embargo, ni siquiera el propio Presley se libró de la polémica. Sorprendentemente, el hecho de mover las caderas en The Milton Berle Show fue suficiente para causar revuelo entre los críticos y los padres de los niños pequeños que lo veían. Sus movimientos de baile parecen totalmente insípidos comparados con los de la mayoría de las actuaciones musicales televisadas de hoy en día. Pero está claro que fue demasiado llamativo para algunos espectadores de entonces. Número 9. Los Beatles son más grandes que Jesús. Durante los 60, los Beatles dominaron las listas de éxitos y la atención de prácticamente todos en todo el mundo. Mientras estaban en la cima de su popularidad, John Lennon hizo un comentario sobre cómo el cristianismo había empezado a decaer. También consideró que la gente podría saber más sobre la banda que sobre Jesucristo. Cuando se publicó la historia, su cita fue recontextualizada constantemente. Desencadenó una reacción masiva que incluyó protestas y boicots a la música en la radio. Algunas personas furiosas destruyeron copias del trabajo de la banda. Después de mucho ruido por el malentendido, Lennon se disculpó más tarde y aclaró su posición. Número 8. Jerry Lee Lewis se casa cerca de casa. Si bien Jerry Lee Lewis fue un músico famoso, sin duda atrajo la ira de otros. Su matrimonio con Miragail Brown en 1958 fue especialmente polémico. No solo era su prima hermana, sino que era mucho más joven que él. Al principio los detalles explícitos de su unión eran relativamente desconocidos para la afición, pero tras llegar a Londres, Inglaterra, para una gira, un reportero se enteró de muchos detalles de la vida del músico. La controversia en torno al descubrimiento hizo que se interrumpiera su gira y que su carrera musical en el rock entrara en una espiral. A pesar de ello, los dos siguieron casados y tuvieron dos hijos antes de divorciarse por un montón de problemas en 1970. Número 7. La mordida del murciélago de Ozzy. La anécdota del famoso encuentro de Ozzy con un murciélago es una de las historias musicales más infames de todos los tiempos. Después de que el músico ideó un gag en el que lanzaba carne cruda a su público, este respondió lanzándole todo tipo de cosas al escenario. Un fanático en un show en The Moan, Iowa, lanzó lo que Ozzy pensó que era un murciélago de goma en el escenario. Cuando el músico lo recogió, le arrancó la cabeza de una mordida. Como fue muy real, se corrió la voz de la historia y él quedó ligado para siempre al incidente. Pero esta mala mordida de murciélago no impidió que Ozzy causara más problemas. Un mes más tarde, fue arrestado por orinar en un importante monumento nacional cerca del Álamo. Sinido Conor hizo un increíblemente escandaloso cambio de acción durante una aparición en Saturday Night Live. Durante los ensayos para su actuación musical, a los productores no les importó que mostrara una foto de un niño hambriento al final de su set. Pero cuando terminó su actuación en el programa en directo, O'Connor mostró una foto del papa. Posteriormente, la rompió en pedazos mientras decía una frase inolvidable. Tanto el público como los productores se quedaron atónitos ante sus acciones, aunque la intención de O'Connor era llamar la atención sobre los problemas de la Iglesia Católica, su mensaje se perdió en la tormenta de controversia que siguió. Número 5. Cámaras invasivas de Chuck Berry. Aunque héroes de la ciencia ficción como Marty McFly han rendido homenaje a Chuck Berry, el músico tenía un lado mucho más oscuro. Mientras las autoridades hacían una redada en su casa en 1990, encontraron una colección de videos para adultos de dudosa calidad. Una investigación reveló que Berry había ocultado cámaras de video en el baño de mujeres del restaurante Southern Air, del que era propietario. Para empeorar las cosas, había pruebas de que habían sido editados posteriormente por el músico. Como resultado, fue objeto de una demanda colectiva presentada por muchas de las mujeres a las que había grabado sin su permiso. Número 4. Woodstock 99 se vuelve peligroso. Durante Woodstock 99, Lynn Biscuit interpretó la canción Break Stuff. Poco después, estalló una ola de violencia entre los fans. Por desgracia, Lynn Biscuit no fue el único acto que se topó con un problema importante. Durante la actuación de los Red Hot Chili Peppers, las velas destinadas a una vigilia se utilizaron para provocar grandes incendios. Las llamas se descontrolaron tanto que uno de los pilares de audio se incendió. Ambos incidentes habrían sido suficientes para hacer infame este evento. Sin embargo, los trágicos informes sobre las múltiples agresiones y el fallecimiento de un aficionado convirtieron esta edición de Woodstock en un recuerdo aleccionador. Número 3. El video de Pamela Anderson y Tommy Lee. Esta famosa pareja de rock and roll fue constantemente escudriñada y analizada por el público mientras estaban en el centro de atención. Así que, cuando una cinta que mostraba actividades íntimas entre ambos fue adquirida por una empresa de cine para adultos, muchas cabezas se giraron. Al principio, la pareja demandó a Internet Entertainment Group por la cinta, pero finalmente llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada para que el video casero pudiera ser visto por los clientes en línea. Aunque no fueron los únicos ni los últimos famosos en tener una cinta filtrada, muchos no podían hablar de esta pareja del rock and roll sin pensar en su video íntimo. Número 2. Sid Vicious es acusado de haber matado a una persona. Mientras Simon John Ritchie, alias Sid Vicious, impulsaba la popularidad del punk rock, sus problemas personales afectaban constantemente a su percepción pública. Mucha gente creía que Sid Vicious había pasado por el borde del no retorno cuando su novia Nancy Spungen fue encontrada muerta en su habitación de hotel. Las autoridades se apresuraron a acusar al músico por el crimen, pero antes de que pudiera ser juzgado, murió tras consumir demasiadas sustancias. Las trágicas pérdidas tanto de Spungen como de Sid Vicious dejaron al público con muchas interrogantes sobre un crimen horrible que tal vez nunca tenga respuesta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. La muerte de Lana Clarkson. Hubo un tiempo en el que Phil Spector era conocido sobre todo por ser un pionero en la industria musical. Sus trucos y consejos fueron fundamentales en muchas carreras. Sin embargo, los triunfos de Spector se vieron pronto eclipsados por un sombrío crimen. En 2003, una actriz llamada Lana Clarkson recibió un disparo y murió en la casa del músico. Aunque Spector afirmó inicialmente que ella se había quitado la vida, en los juicios posteriores fue declarado culpable de haberla matado. También se reveló que el músico apuntó con un arma a otras mujeres. A raíz de estas oscuras revelaciones, Spector fue condenado a 19 años de prisión. Posteriormente falleció mientras cumplía su condena. Ahora es imposible hablar de la carrera de Spector sin mencionar la tragedia de Lana Clarkson. Su legado siempre será la de un murderoso que ocurrió escribir canciones. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.